Chicos, 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 cuenta la leyenda que si le das like a este vídeo, tendrás para navidades un chuki como este. Hola, chicos, soy Yooman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a una de vuestras secciones favoritas, invocaciones y rituales creepy. Chicos, recuerden que para hacer más invocaciones y rituales creepy, tenéis que reventar el botón de like, compartir este vídeo, apoyarlo lo máximo posible, ¿vale? Para que el Papillon Man se motive y haga muchas más como esta. Tengo que decir, chicos, que este juego lo he sacado nada más y nada menos que de la Deep Web. Es conocido como el juego de los desconocidos. He estado, chicos, leyendo los foros y eso, y bueno, mucha gente dice que es una experiencia única. Y otras personas dicen que es una pesadilla jugar este juego. Así que, no sé, me interesa bastante jugarlo y vamos a ver lo que pasa. Como siempre digo, apagar las luces y subir el volumen, que es muy importante para una mayor experiencia creepy. El juego es muy sencillo, tendremos que estar a oscuras, tener en la mano un paquete de fósforos y ponernos en una de las esquinas de la habitación. A continuación, tenemos que invitar a los desconocidos a nuestro mundo. El objetivo es tener siempre luz. Ellos intentarán apagar la llama del fósforo, pero tenemos que ser rápidos y encender otra, para no quedarnos a oscuras por mucho tiempo. Si fallamos en el juego, los desconocidos nos llevarán al mismísimo infierno. Bueno, chicos, estoy aquí ya en la esquina de la casa, ¿vale? Tengo aquí los fósforos preparados, son muy grandes. Y bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Bueno, vamos a encenderlo primero. ¡Wow! Y chicos, me voy a concentrar un poco. A ver si no se apaga. Se apaga, se apaga. Se apaga, chicos. Es muy raro, ¿vale? Porque los fósforos se apagan cuando tú estás metido en un sitio muy pequeño, ¿vale? Y no hay oxígeno, mucho y cosas de esas. Pero estoy dentro de mi habitación. Eso seguramente es porque, bueno, aquí hay mucha energía, ¿vale? Negativa o lo que sea. Pero vamos a ponerlo así. Invito a los desconocidos. Invito a los desconocidos. Con el fuego, chicos, ¿se desenfoca la cámara? Invito a los desconocidos. Vale. Bueno, chicos, estoy un poquito nervioso. Porque como ya dije antes, he leído los fósforos y eso y que es totalmente una pesadilla. Claro, es una pesadilla si lo haces mal, ¿vale? Si enciende los fósforos y ellos te apagan el fuego y te quedas totalmente a oscura, te llevan al infierno. Entonces, por eso es una pesadilla, ¿vale? Invito a los desconocidos. Invito a los desconocidos. Invito a los desconocidos. Vale, esto lo voy a tirar al suelo. Ahora recojo. Vale. Y ahora con este, chicos, ya voy a decirles que quiero jugar, ¿vale? Desconocidos, quiero jugar. Desconocidos, quiero jugar. Desconocidos, quiero jugar con vosotros. Desconocidos, quiero jugar con vosotros. Vale, se ha apagado, chicos, pero lo he apagado yo, ¿vale? Desconocidos, quiero jugar con vosotros. Desconocidos, quiero jugar con vosotros. Chicos, el fósforo de antes, ¿vale? Yo no fui, ¿vale? Es decir, que alguien lo apagó. Porque noté como el aire me golpeaba en la cara. Es decir, ¿vale? El soplido de alguien me golpeó en la cara a mí también. Es decir, que alguien lo apagó en la cara a mí también. No, 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 no. Chicos, esto es una locura, ¿vale? Esto es una locura lo que está pasando ahora Porque yo estoy notando que hay alguien o algo que me está soplando esto, ¿vale? Noto el aire en la cara, noto su puto aire en la cara, ¿vale? No, 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 no. Chicos, algo me golpeó, ¿vale? La mano, por eso es que me cayó la caja de fósforo, ¿vale? Porque noté como que algo me estaba golpeando la mano y me tiró la caja, ¿vale? Lo hizo a propósito Chicos, voy a cerrar el juego, ¿vale? Hay que cerrarlo con tres fósforos Desconocido, vete de mi casa Desconocido, vete de mi casa Hay que aspirar, ¿vale, chicos? Ahora, se apagó, ¿vale? Debes soplar, te lo tienes como tragar, ¿vale? Y de una forma tienes que apagar, ¿vale? Los fósforos así Vale, supuestamente el juego ya está cerrado, ¿vale? Supuestamente Así que, bueno, si pasa cualquier cosa, ¿vale? En estos minutos para adelante Lo grabaré o, bueno, les informaré Pues eso Pues nada, chicos, tanto Chucky como yo nos despedimos, ¿vale? De este juego Si lo hacen, ¿vale? Porque, bueno, seguramente que más de uno lo va a hacer Tengan mucho cuidado, ¿vale? Tienen que encender los fósforos súper rápido Y tengan mucho cuidado porque si no encienden los fósforos Los desconocidos, ¿vale? Estos espíritus desconocidos Pues bueno, os cogerá y os llevará al infierno, ¿vale? O eso es lo que dice la gente La verdad es que he sentido miedo, ¿vale? Pero no tanto como en otras invocaciones Eso sí, me ha impresionado bastante, ¿vale? Sentir el aire de estos espíritus Porque muchas veces cuando se apagan las velas o algo Tú ves como se apagan las velas, pero no sientes nada En esta ocasión sentía como alguien estaba soplando los fósforos Era como una entidad invisible Pero sentía eso, ¿vale chicos? Y eso fue lo más impresionante de este juego Eso sí, como ya dije, no he ido al infierno Porque entonces sí me cagaría vivo, ¿vale? Y entonces sí puedo decir que este juego Es muy siniestro y muy, muy, muy perturbador Pero por suerte O lo he hecho bien O no me han llevado al infierno Porque no han querido, ¿vale? Así que chicos, como siempre digo Reventad el botón de like Compartid cada vídeo, ¿o no, Chucky? Chucky Di algo De Joman Show Siempre con vosotros Ver no es creer Creer Es ver ¡Gracias!